Entregan títulos de propiedad en la costanera Asunción, foto, gentileza. Propiedad de la reforma agraria de San Pedro, Alto Paraná, Paraguari, Caguazú, Canindellú y Caazapa. El presidente ente estatal, Justo Cárdenas, destacó los resultados en materia de regularización jurídica de tierras, desarrollo económico y social, durante su gestión al frente del ente agrario. Entre los títulos entregados 72 corresponden a pobladores del departamento de San Pedro, 19 de Alto Paraná, 8 de Paraguari, 7 de Caguazú y 17 de Canindellú. Así también, uno de ellos corresponde a la comunidad ancestral, Aba Guaraní, de Pindollú y uno de Caazapa. Apuntó que mediante la voluntad política y compromiso con las familias del campo lograron la formalización de tierras y el desarrollo social. Esto trajo consigo más inclusión y justicia social a favor de uno de los sectores más desprotegidos, como el campesino. Agregó que como ejemplo de avance económico y la intención de reducir de la pobreza rural, vienen realizando las ferias de la colonia Atumesa que desde 2014 hasta la fecha consiguió ganancias de unos 5.500 millones de guaraníes a favor de pequeños productores de todos los departamentos del país. En tanto que Hugo Jiménez, coordinador Graal, del Sistema de Información de Recursos de la Tierra, SIRT, brindó detalles sobre el novedoso sistema de regularización de tierras. Es un día histórico, ya que estamos cerrando un ciclo de trabajo, donde logramos relevar 350 colonias en región oriental concluyó. Inde, castiga a un libertad sin rumbo, que ahora tiene que desafiar a boca cerro derrota a sol y alcanza la cima clínica se inauguró el primer laboratorio de microcirugía del país intento de robo y tiroteo en Mallorquín inauguran 11 posadas turísticas en cordillera y central contenido externo patrocinado.